Belén, pasemos a algo más agradable. ¿Te gusta Loco Mía? ¡Ay, me encanta! ¡Te encanta! Como a mucha gente, porque ya estamos viviendo el espíritu de dichato. Tremendo festival. El próximo sábado tenemos una cumbre de kitsch. ¡Qué bueno! Y parte de esa cumbre está integrada por este grupo mítico español que hoy día está en SAP, en vivo y en directo, desde Viña del Mar, a pedido de Andrés Baile, gran fanático de Loco Mía. Así que, en este escenario, dejamos a Loco Mía. ¡Loco Mía! ¡Loco Mía! ¡Loco Mía! ¡Loco Mía! ¡Loco Mía! Con tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel, mira cómo me muevo, te vas a enloquecer. ¡Loco Mía! 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 Loco Mía! ¡Loco 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 Mía! ¡Venamos! 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 ¡Un aplauso para Loco Mía! Muchachos, chicos, qué rico verlos. ¿Cómo están? Hola, muchachos. Hola, ¿cómo están? Les quiero presentar a... ¡Andrés Barley! ¡Hola! ¡A ti no te invitamos! ¡Ay, me encantan! ¡Qué bueno, vamos! ¡Asprescórete nomás! ¡Apúrgala, por favor! Oye, chicos, ¿cómo están? No sé si tienen micrófono. ¿Tenemos micrófono o no? ¿Acá? Sí. Acá. Cualquiera sirve. Muy bien. Quiero que se presenten, por favor. Vamos a estar el sábado en dichato. La gente los está esperando. Más de 30.000 personas. Así que un saludo a toda la gente que los está esperando. Bienvenidos a Chile. Me hemos encantado. Soy Josy Salva. Yo soy Ricky. Hola, yo Manolo. Y yo soy Ferri. Queremos recordar las fechas de las ciencias que vamos a estar presentando en Chile. Sería el día 24 en Amanda, el 25 en Blondie y el 26 en Huevo Paraíso. Muy bien. Y este sábado vamos a estar en Viva de Chato, chiquillos. Mucha gente los está esperando en una cumbre aquí para estar con el símbolo y también con King África. Que realmente va a estar espectacular. Y yo soy Ricardo y él Andrés. Sí, somos también estamos participando. Sí, ahí está Andrés. Él es Cantín. Y Andrés que lo quería conocer, chico especialmente fanático de la comida. ¿Puedes enseñar cómo se mueve el abanico? ¿No me prestaró uno? A ver cómo se mueve la cosa. ¿Cómo se mueve esto? Que yo no le pego. Cógelo con una mano. Una varilla. Lo cojo con una mano. Una, ahí. Ahí. A ti te sale mejor, te lo aseguro. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ahí está. Rocío Marengo o Belén. A ver, ¿cómo es? A ver, ven, ven, ven. Ahí está Belén, chicas. Qué buena. ¿Puede ser otra canción más? ¿Cuánta canción, Daniela? Chicos, a ver si nos ponemos todos acá. ¿Puede ser una más o no? Sí. ¿Una canción más? Puede ser Locomía, ¿no? Sí. Muy bien. Esto es parte de lo que van a ver en vivo de Itchato el próximo sábado. La cumbre Kitsch con Locomía. El símbolo con Kináfrica. Luis Jara. El humor fantástico que tiene Indo, Filomeno y además los atletas de la risa por primera vez ante todo el público en un festival televisado. Muy bien. Música Maestro. Esto es Locomía en vivo y en directo. Música Maestro. Música Maestro. Disco y pizza, Locomía. Moda y pizza, Locomía. Loco y pizza, Locomía. Sexy pizza, Locomía. Mar y pizza, Locomía. Sol y pizza, Locomía. Marcha y pizza, Locomía. Crazy pizza, Locomía. Locomía, get your body good. Get up on the groove. Get into the mood. Get in. Locomía, get your body good. Now my nico's will be good until they see you getting in. Locomía, get your body moving. Ain't nothing too but let your body do but. Locomía, get your body good. Don't you ever let nobody take it. You can't get on down. Locomía. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!